En la mañana siguiente Silver y Bce estaba paseando con Creame en el campo de Green Hills. Ellos estaban paseando cuando se dio cuenta que estaban desaparecidos Sonic Tiles y Cuncles. Blase has visto a Sonic Tiles y Cuncles. El no lo vi por ni una parte del planeta Tierra Silver. Yo estoy re-preguntando de Tiles. Responde Silver. También estoy preparando de Tiles y Blase está preguntando de Sonic Tiles y Cuncles. Y a mi Ross espero que no le haya pasando algo con ella. Después de hablar estaba una luz de color azul allí. ¿Qué es esa luz azul? Soy yo. Sonic eres tú. Sonic sediento con la cabeza. Estaba Sonic allí con los tres. Silver podemos preguntarle si sabes dónde está Tiles y Cuncles. Están en mi casa porque lo dicen chicos. Es que están desaparecidos ellos tres. Qué buena sorpresa quieren ir a mi casa mañana. Sí. Sonic puso una sonrisa muy diabólica. Sabía que ellos están mañana para ir a su casa.